Último segmento de moda en este programa 757 de Simplemente Corrientes. Nada mejor que estar muy bien abrigados en estos días fresquitos que se instalaron en Corrientes y así empieza la propuesta de la casa de las camperas con diferentes alternativas que satisfacen el gusto de cada cliente. Dos tendencias bien definidas, trench con capucha, animal print totalmente forrado en la gama de los grises y camperitas de raso blanca con detalles de lurex en largo de mangas, puños y cintura. Diseños de cordero y forrados en corderito en tonalidad camel, como el que les mostramos para este niño de 10 años o fantasías de cuadros con forro de piel y capucha en la gama de los grises para este joven de 20. Para ellas, camperita corta de gabardina con cuello, puños y cintura de Morley. Es de la colección de Tabernity y está disponible en la casa de las camperas. La otra opción es de microfibra negra de diseño tipo choricera con capucha con detalle de piel. Para días bien fríos y lluviosos, campera impermeable, forrada en polar en colores grises y negros, disponible en varios talles. En tanto para los jóvenes, la línea de cartujano ofrece esta opción de gabardina escocesa en color gris topo con forro matelaseado. Elegancia y distinción para esta última pasada de Romina y Andrea. Los siempre vigentes diseños de cuero y no book, una opción de espor elegante en tonalidad marrón con cuello de piel desmontable y toda la sobriedad del blazer entallado con recortes totalmente forrado. Para ellos, también se imponen las prendas de cuero, dando un look formal y canchero a la vez. Para el niño, se optó por una campera de cartujano confeccionada en gabardina con forro de matelase. Las formas de pago, muy variadas. Tarjetas hasta en seis pagos, créditos personales a través de Credit Compras, todas las mutuales, además de un importante descuento por compra de contado efectivo.